Mirándote a ti, Señor, somos transformados, tus manos modelan con amor nuestro vaso. Mirándote a ti, Señor, somos transformados, tus manos modelan con amor nuestro vaso. Olvenanos, Jesús, a tu misma imagen, tú eres el alfadero, nosotros en tus manos hermanos. Transformanos, Jesús, a tu semejanza, tu Espíritu Santo de gloria y gloria nos llevará. Olvenanos, Jesús, a tu misma imagen, tú eres el alfadero, nosotros en tus manos hermanos. Transformanos, Jesús, a tu semejanza, tu Espíritu Santo de gloria y gloria nos llevará. Mirándote a ti, Señor, somos transformados, tus manos modelan con amor nuestro vaso. mirándote a ti, Señor, somos transformados, tus manos modelan con amor nuestro vaso. Ordenanos, Jesús, a tu misma imagen, tú eres el alfadero, nosotros en tus manos hermanos. transformanos, Jesús, a tu semejanza, tu Espíritu Santo de gloria y gloria nos llevará. Ordenanos, Jesús, a tu misma imagen, tú eres el alfadero, nosotros en tus manos hermanos. transformanos, Jesús, a tu semejanza, tu Espíritu Santo de gloria y gloria nos llevará. ¡Gracias! ¡Gracias!